Música Abrimos este próximo bloque con los chicos de Manso Muñeco que ya están con nosotros Los recibimos con un fuerte aplauso Banda Venustia que nos va a estar representando, escuchá bien, en el Mundial de Música Callejera en Corea del Sur Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir Bueno, me gusta tenerlos acá, Mansos Muñecos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, aquí preparando nuestro futuro viaje Me imagino que reentusiasmados, justo lo charlábamos en el corte y decíamos No sabíamos que existía este tipo de reunión, este tipo de torneo Donde se presentan diferentes bandas callejeras de todo el mundo Dicen los chicos, es la primera edición que se realiza este tipo Eso parece, eso parece Es la primera edición, por lo menos en Corea, así que pareciera ser la primera Re loco, viajar a Corea con su música Sí, sí, la verdad que es una locura ¿Qué expectativa tienen de esto? Mucha expectativa, mucha ilusión, muchas ganas también a dejar todo ahí en la cancha Por supuesto, chicos, ¿y cómo fue? ¿Fue a través de un concurso? ¿Los convocaron ustedes? ¿Cómo llegó esta posibilidad? Bueno, lo que primero hicimos fue subir un video a internet, digamos Ahí pasamos a la primera fase, tuvimos otro video y ahí nos comunicaron que vamos a competir en la Copa Qué buena onda Sí, ahora tenemos que ir a por tres rounds más para ganar ese campeonato ¿Y cómo se define la música callejera? ¿Son simplemente bandas que tocan en las calles? ¿O qué tiene de característico la música callejera en sí? En este concurso en particular, hemos visto en los videos como gente que va a la calle a filmarse para los rounds O gente que toca bastante en la calle ¿Todos los días? Sí, no todos los días, pero que tienen sus eventos callejeros que siempre sirven para sumar Tiene otro color, tocar en la calle es una aventura muy interesante, dura y muy interesante ¿Y en el caso de ustedes cómo es? Porque decías, bueno, hay algunos que fueron a filmarse Otros que lo hacen de manera habitual, en las peatonales, en las veredas de su ciudad En el caso de Manso Muñeco, ¿cómo es la dinámica? Bueno, nosotros vivimos prácticamente de tocar en la calle Esa es nuestra manera de viajar y sustentar nuestro viaje suele ser tocando en la calle Por lo que da doble premio, viajar a Corea resulta una verdadera locura Me encanta Esto es allí en... El peatonal En el peatonal, ¿no? Eso es en el peatonal, sí Bueno, de una Manso Muñeco lleva casi 15 años de historia, entonces ha pasado mucha gente Me encanta En ese caso éramos varios Esa formación es... Y van buscando diferentes lugarcitos o por lo general siempre están ahí emplazados en el mismo lugar ¿Cómo se van manejando con eso? Acá en Mendoza Sí Y la peatonal es un buen punto, hay muchos artistas callejeros, o sea, hay puntos bastante... Interesantes Interesantes Hay buena comunión en la calle en ese sentido, siempre hay lugares ¿Y cómo es el trato con la gente, digo, con el transeúnte? Porque por ahí un músico está acostumbrado a tocar para la persona que está sentadita quizás en una butaca O parada en un recital, que quizás abonó una entrada para estar allí Pero ustedes se van encontrando con todo tipo de público, ¿no? ¿Cómo es eso? Muy amable Ese ida y vuelta que hay con la gente en la calle Está buenísimo, me parece, o sea, eso es lo mejor de tocar en la calle Lo bueno y lo malo que tiene que tocar en la calle, ¿no? Porque también es duro Pero si bien lo que le da posibilidad a la gente de verlo gratuito, por así decir, algo que podrías estar cobrando de otra manera Sí, claro Está buenísimo el ida y vuelta que se genera, mucha gente se acerca, dice cosas increíbles Y al mismo tiempo hay momentos en que es duro hacerlo porque simplemente estás ahí en la calle y la gente pasa ahí Sí, claro Y a veces no es tan fácil, digamos Sí, que está bien, digamos, es lo que te da la calle Tal cual Pero detrás de todo esto también hay mucho esfuerzo, mucho trabajo de parte de ustedes ¿Cómo nace Manso Muñeco? ¿Cómo se reúnen ustedes tres? ¿Cómo deciden afrontar este proyecto? Eso, Manso Muñeco tiene casi 15 años y hemos mutado incansablemente Ha rotado mucha gente, a quienes mandamos, por supuesto, muchos saludos Actualmente estamos en un formato trío Y nada, eso, la calle siempre fue un lugar de descubrimiento También ayuda mucho a las personas que hacen música, la calle está bueno para darse con un par de paredes Y también para encontrarse con cosas lindas, con gente ¿Y qué tipo de música interpretan? Digo, covers, canciones propias De pronto puede surgir quizás una improvisación, un juego entre ustedes ¿Cómo es lo que hacen? Bueno, sobre todo hacemos canciones propias Históricamente la banda, sí, de hecho tenemos tres discos en Spotify, en las redes Muy bien, para los Carlos, por supuesto Eso, sobre todo canciones propias, sí, damos el lugar a la improvisación que dijiste Sobre todo también en la calle nos da eso de mucho movimiento, mucho baile Que también se improvisa mucho, lo que denominamos performance después Así que eso nos ha dado muchísimo, la verdad que hasta ahí Y han probado ir a tocar, digo, en estos 15 años de trayectoria Que es mucho tiempo, casi una vida juntos Han probado ir a tocar a otras ciudades, viajar con la música Ver cómo nos va en las calles de otro país ¿Por dónde han viajado? Sí, hemos viajado varias giras, hemos viajado varias veces por Chile Ah, muy bien Muy bien a Uruguay, a Brasil, a México Ah, perfecto Y qué onda, si pudieran comparar esos diferentes públicos ¿Cuál les pareció más piola? Por ejemplo, si de pronto la gente de México Es más simpática, no para claro Papá que en Chile eran un poco más mala onda ¿Qué qué onda? ¿Con qué situaciones se encontraron? La calle es bastante común en todos lados, en ese sentido Porque siempre son pasos personales Donde la gente está yendo a trabajar, a comprar, a no sé Y te encontrás más o menos los mismos roces y la misma buena onda Porque de repente la gente que está haciendo su rutina Se encuentra con tres muñecos haciendo algo Y dice, ajá, y genera algo o te ignoran completamente Eso es bastante común, digamos Claro Hay que aprender a enfrentarse a todo Sí, hemos tenido la suerte igual que en todos los países que fuimos Ya sea la formación grande o formación pequeña Hemos sido muy bien recibidos siempre No se podría elegir Es que no hay manera de recibir mal la música Porque te puede cambiar el día, honestamente Vos vas reamargado, tuviste un día feo en el laburo Salís, pero te encontrás con una canción alegre Y con gente a tu alrededor Que está sonriendo, pasando la vida Y capaz que te cambie un poquito el chip, ¿no? Sí, sí, sí Así también se encuentra Rosset La calle es un espacio donde podemos Como hay tres manso muñecos Hay muchos manso muñecos por la calle Con sus cosas, por supuesto Chicos, ¿y cuándo es la fecha para ir a Corea? ¿Cómo se hace de cara a la instancia esta? Bueno, el viaje es ahora, en octubre En los primeros días de octubre ¿No falta nada? Sí, no falta nada Y la verdad que nos enteramos hace una semana atrás Dos semanas que pasamos Ok, a preparar todo rapidísimo Entonces de pronto tenemos que hacer un montón de cosas Agradecemos que nos dan el lugar, por ejemplo Pero eso, gestionar un pasaje Porque la organización nos da dos Ah, bien Y prepararse física, mentalmente Sobre todo económicamente Bueno, igual un montón que te den dos pasajes Te digo Sí Porque, viste que a algunos te dicen Bueno, dale, te invito Pero venimos Venimos Bueno, es un montón Pero sí, sin dudas Postear un pasaje a Corea del Sur No es para nada barato Es mucho el dinero Que seguramente van a necesitar chicos Para poder afrontarlo ¿Hay alguna manera en la que los mendocinos Podamos colaborar, digo Para sumar Y para de alguna manera decir Bueno, estamos orgullosos De que haya mendocinos En este certamen tan importante ¿Cómo se puede hacer? Bueno Hay varias maneras La verdad que hemos abierto Por ejemplo Una cuenta Al principio fue solamente la gente Que quería colaborar Sí Así como en plan buena onda Ajá Pero ahora hemos abierto una rifa también Que salió ayer Toda esta información está en nuestras redes sociales Perfecto Instagram y Facebook Bien Y ahí mismo se te ve la rifa Ahí están los premios También vamos a hacer toques Y bueno Y también estamos recurriendo a cultura A cultura de nación A ¿Qué sé? A las embajadas La verdad que no hemos obtenido buenas respuestas Todavía Ni siquiera respuestas Bueno Ojalá Ojalá que Los puedan escuchar Bueno chicos Ojalá sea con todos los éxitos Se van a encontrar con gente de todo el mundo Va a ser una experiencia Sumamente enriquecedora Y ojalá les vaya muy bien Que nos traigan la copa Corea Bueno los queremos escuchar tocar chicos Ellos tienen armado Todos los instrumentos Este humilde escenario que les hemos preparado Así que los vamos a invitar A que se vayan acomodando ahora cuando quieran Mientras vemos algunas imágenes De los que son sus videoclips Sus canciones Que por supuesto Desde ya las pueden buscar en las plataformas digitales Lo comentaban ellos Que ya tienen tres discos publicados En Spotify Así que Exacto Para seguir apoyando a nuestros artistas locales Que es muy importante eso Por supuesto Siempre Siempre priorizar la música Y nuestros artistas Que tenemos muchísimo talento acá en Mendoza Ahí tenemos la formación Vientos Acordeón Tenemos una guitarra Y les presentamos entonces A los chicos de Manso Muñeco Vamos A los chicos de Manso Muñeco Mendoza 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 Muñeco ¡Gracias! 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 Nos escuchamos la música entonces de Manso Muñeco y recordamos Banda Mendocina que nos va a estar representando como argentinos obviamente en el primer mundial en Corea del Sur de música callejera. Gracias chicos por visitarnos, un placer.